Agarra la pierna también, Inés. Venga, vuelve, vuelve. Vuelve. Arriba, arriba, con la división. Vuelve, vuelve, vuelve. No te... Estira las piernas, primero. Estira las piernas. Ahí, carga el peso. Carga el peso y pasa atrás. Carga el peso y pasa atrás. Carga el peso y pasa atrás. Como si fuera la terapia densa. Inés, Inés. Vamos, que no tiene fondo, vamos. Vamos, Inés. Pesa por ella, va. Pesa por ella, venga, ya. Inés, no te queda tiempo, hay que tirar lo que sea. Hay que tirar lo que sea, Inés. Eso es. Bien, Inés. Luminando el pecho. Inés, sigue. Ahí, chile, chile que va. Chile. Por el otro lado, brazo. Venga, brazo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga ¡Gracias! 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 ¡Bernudo! ¡Gracias! 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 ¡Médico, por favor, Madrid a. Médico. Médico, Madrid a. Médico, por favor, Mostrino. Dale, dale, Lili, dale. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Bien! 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 ¡Así es un pasivo! ¡Así es un pasivo! ¡Así es un pasivo! ¡Solo camina para atrás! ¡Así es un pasivo! ¡Hombre! ¡Sí! ¡ こちら la mano va aquí, pero tenés ¡Bien! 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 ¡Sus protección! ¡Estoy es! ¡Sus riding! ¡Bien! ¡Gopine! ¡Aquí apunta! ¡Bien! ¡Muchis deten! El pasivo queda para el rojo nada más. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!